El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando el... Aquí estamos una vez más, para hacernos la vida mejor, aún más después de un puente festivo, de un descanso que esperamos hayan disfrutado mucho. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy nos encontramos una vez más para empezar otro viaje, por esta paternidad, maternidad, crianza, por esta vida que asumimos como padres, cuidadores, abuelos, tantos maestros, profesores de tantos niños y vecinos. Porque quien no tiene hijos, pues de alguna manera convive con los niños. Esperamos que haya sido un fin de semana feliz, donde hayan abusado de pasar el tiempo con sus hijos divirtiéndose, donde hayan abusado de las caricias, de los buenos momentos, de las risas. Aunque el tema que nos convoque hoy sea un tema para decir no más abuso. Y es un tema del que quisiéramos no tener que hacer programas, del que quisiéramos no tener que hablar, pero que desafortunadamente existe. Y que por tal razón hay que enfrentarlo, hay que informarnos y hay que hablar de él. Moni, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Me siento abusada por mis hijos el fin de semana y por ende agotada. Pero es distinto. Es el abuso que se disfruta. Ese es el abuso que todos queremos, que lleguemos así como un trapo el lunes, pero para ponerle otra energía a otras cosas, porque esos momentos hay que aprovechar. Y prepárese, porque le falta otro la otra semana. Viene otro, viene otro festivo. Viene otro, viene otro. No, delicioso, delicioso. Aquí estamos ya listos de nuevo para conectarnos como todas las tardes con ustedes después de este largo fin de semana. Ojalá en familia, ojalá muy bien acompañados, ojalá hayan renegado, se hayan despertado por la noche, hayan cambiado mil pañales y hayan hecho todo lo que nos compete y lo hayan disfrutado. Porque como siempre yo les digo, solo hay dos opciones, o lo disfrutan o lo padecen. No va a dejar de ocurrir. Sí, sí. Aquí estamos. Si están pequeñitos, se disfrutan los abrazos, los juegos. A otros con hijo más grande y que ya están en temporada de terminar el año escolar, ya hay que estudiar para los últimos bimestrales. Me tocó estudiar, hacer tareas. Sí, pero ¿van bien o estás haciendo fuerza porque van raspando? No, 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 vamos bien. Bien, volador. Relajado, relajado. Hoy la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, todas las preguntas que puedan surgir a partir del tema de hoy en el que decimos yo me rehúso al abuso sexual infantil. A propósito de un foro que se está realizando hoy en la ciudad de Medellín con muchísimos expertos y que por fortuna nosotros tenemos esa oportunidad grandísima de tenerlos aquí en nuestro programa también. Y nosotros somos todos ustedes junto a nosotros porque lo que siempre les decimos aquí aprendemos juntos, de la mano vamos tejiendo hogares para que esto cada vez sea más llevadero, tengamos más herramientas, estemos como decía Leo, mejor informados. Porque es lo único que podemos hacer en el tema de ser buenos padres, informarnos y llenarnos de herramientas para que a partir del ensayo y error encontremos lo que a cada familia, lo que a cada uno le funciona. Puede que a unos mejor que a otros, puede que no nos sirva lo mismo, pero hay un montón de oportunidades, herramientas, estilos, información que nos puede servir para que vayamos construyendo nuestro propio estilo de crianza. A propósito del abuso infantil, el abuso sexual infantil, pues en este tema la prevención es de todos y todos tenemos que estar ahí atentos como superhéroes pendientes de nuestros hijos, de los niños que tenemos alrededor. Pero sin lugar a dudas, lo más importante también es, una palabra de moda hoy en nuestra sociedad, empoderar a los niños, darles las herramientas para que ellos se conviertan en sus propios héroes, sus superhéroes, que se cuiden muy bien todos los días con todas las personas que nos rodean. Porque como lo hemos mencionado también en este programa, en muchos de estos temas, pues el abusador puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos y muchas veces en el portarretrato de la casa. Aquí está entonces ese manual para que ellos se conviertan en sus propios superhéroes. Una campaña para decir también, me rehúso al abuso sexual infantil. Muy bien, es un tema que tiene mucho de qué hablar, en el que tenemos muchas preguntas, tenemos muchos interrogantes y sobre todo muchísimas ganas de aprender al respecto. Porque a veces hasta que no nos muestran el panorama completo, no tomamos conciencia de lo importante que debe ser actuar a tiempo. O por ejemplo, creerle a los niños cuando ya llevan un montón de rato soltando pistas de que algo puede estar ocurriendo. Cómo identificarlo, qué hacer, cómo actuar, qué puede causarles a futuro, a corto plazo. En fin, tantas cosas, tantas dudas que tienen que ver directamente con este tema del abuso sexual infantil que para resolverlas aquí están los expertos. Hoy nos acompañan en Paso a Paso Maribel Yusti. Maribel, bienvenida a Paso a Paso. Gracias. Usted ya es psicoterapeuta de Jugar para Sanar, además de psicoterapeuta, tiene un título muy bonito, muy importante, es mamá también. Y el doctor Jorge Mario Tamayor, bienvenido a Paso a Paso, médico y cirujano, especialista en psiquiatría y en ciencias básicas biomédicas. Y atiende una cantidad de hijos impresionantes todos los días en sus consultas, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por sacar el ratico en medio de sus agendas, como para llegarle a tanta gente que afortunadamente día a día se conecta aquí con Paso a Paso, para lo que decíamos al comienzo, como llenarnos de información y a partir de ensayar, ver qué es lo que se ajusta como a cada familia. Sin embargo, con este tema del abuso sexual infantil es como un genérico, ¿cierto? Y las cosas pasan y las señales son las mismas y hay algo que podemos todos como aprender. Antes de arrancar, ¿cómo les fue hoy en el congreso, en el foro? Es el foro internacional de Me Rehuso al Abuso, ¿cómo les fue? Mucha gente, creo que están sorprendidos. Impresionante. Sí. Hubo que abrir unos espacios adicionales porque la gente incluso, a pesar de no haberse inscrito, decidió asistir, simplemente porque la vecina lo invitó, en fin, tuvieron que abrir unos escenarios adicionales y finalmente son 1.400 personas. Es algo impresionante. ¿Eso a ustedes como expertos a qué conclusión los llevó? Pues primero hay mucha necesidad de conocimiento y también mucho deseo de ayudar y una de las invitaciones es a la prevención. Yo le decía al doctor, bueno, entonces los buenos somos más, seguimos siendo más. Afortunadamente, pero el problema es lo que los que no quieren entender que la sexualidad de los niños es sagrada y que tiene consecuencias devastadoras a largo plazo, pueden terminar haciendo muchísimo más daño que los que tenemos buenas intenciones. Finalmente, a veces, simplemente decidimos callarnos o ser inactivos, protagonistas de estos eventos, intervenir como debería ser. Ok, para empezar, como a meternos de lleno en el tema, sin concentrarnos en el abuso sexual, sino hablando un poco de manera más genérica, ¿a qué tipo de violencias particularmente se enfrentan los niños diariamente? Generalmente el maltrato infantil, básicamente. ¿Entendido cómo? Como el abuso sexual, entendido como el maltrato psicológico, el maltrato verbal, la negligencia, el abandono emocional y económico por parte de sus padres o cuidadores. ¿Y esto tiene consecuencias, digamos, para su desarrollo a nivel neurológico, que es el tema en el que usted es experto? Sí, consecuencias devastadoras. Varios estudios han mostrado que todas las formas de maltrato, especialmente el abuso sexual, que fue lo que presenté hoy en el auditorio, tienen consecuencias a largo plazo que pueden impactar la calidad de vida de esa persona por el resto de su vida. Tanto desde tener, por ejemplo, diagnósticos psiquiátricos como depresión o ansiedad, o incluso enfermedades que no tienen que ver con psiquiatría. Dolor crónico, convulsiones, diabetes y otras enfermedades médicas que se ven afectadas por todos los cambios que produce el maltrato en el cerebro de los niños. De ahí, pues, se puede encontrar muchas razones a enfermedades y a pacientes cuya respuesta es ¿por qué le dio eso? Por de malas. Y a veces no es tan así. No es tan así. Hay cosas de fondo que salen a flote por algún lado, entonces, en el cuerpo. Sí, definitivamente, todo acto de violencia, especialmente en un niño cuyo cerebro está en pleno desarrollo, que apenas está en proceso de maduración, va a tener siempre consecuencias. Así que no va a ser algo gratuito porque simplemente le tocó a él. Aquí hay que indagar bien las causas y normalmente se pueden encontrar. Concentrándonos un poco en el abuso sexual infantil, ¿qué es abuso sexual infantil? ¿Cuáles son sus límites? ¿Desde dónde empieza y hasta dónde llega? ¿Qué se entiende por abuso sexual infantil? Bueno, el abuso sexual infantil es un tipo de maltrato infantil, como lo decíamos ahorita. Y se da de dos formas, abuso sexual con contacto o sin contacto. Porque casi siempre estamos creyendo que el abuso sexual es la violación o es la penetración. No, el abuso sexual se mira y se evalúa desde esas dos diferentes formas. Tenemos entonces el abuso sexual con contacto, que es todo tipo de actos sexuales con ese niño o esa niña. Que es besarlos, que es tocarles sus partes genitales, que es mirar, observarlos cuando están cambiándose, cuando están bañando con una intencionalidad sexual. Y el abuso sexual sin contacto es ese tipo de actividades que yo tengo hacia el niño, que es ponerlos a ver pornografía, que es tener conductas auteróticas delante de ellos, que es tomarles fotos, ver videos delante de ellos, hablar de una manera muy sexuada frente a ellos. Ese es el abuso sexual sin contacto. Y en el anterior, en el con contacto, ya lo extremo es la penetración, que es la violación o acceso carnal violento. Es que estaba aquí tratando de buscar un comentario de una mamá, no sé si enseguida le damos una buscadita para que lo leamos, pero tal vez no era una mamá, era la tía o alguna familiar, muy preocupada porque su conocida sobrina, vecina, no sé realmente, no me acuerdo en este momento el nexo, estaba en una relación, ella de 14 años, con alguien mayor. Y que sus papás lo veían muy bien, porque pues él le estaba, digamos, dando, cubriendo todas sus necesidades económicas y como satisfaciendo todo lo que ella necesitaba, pero que a ella no le parecía que eso estaba bien y nos preguntaba si eso era abuso sexual infantil y si ella podría denunciar o aunque los padres acolitaran esa relación, los demás, como ella, que no estaban de acuerdo, ¿qué postura debían tomar? ¿Y la otra persona que edad tenía, el compañero? No, el de ese, es que estoy tratando de buscarlo, pero sí, mucho mayor, mucho mayor. Claro, sí, mucho mayor. Para el código penal está estipulado que es un abuso sexual con menor de 14 años y es algo que el código estipula una pena, pues cuando hay acto sexual, acceso carnal, una pena de 12 a 20 años y está se purga en prisión. ¿Así los padres están absolutamente de acuerdo? Pero si no hay denuncia, claro, si hay consentimiento de los padres y si no hay denuncia, la ley no lo sabe, ¿cierto? Pero si hay denuncia, el código penal establece ese tipo de penas, de 12 a 20 años si hay acceso carnal y de 9 a 13 años si hay actos sexuales con menor de 14 años. Si es familiar, el presunto agresor de esa víctima aumenta la pena. Ok. Vamos a ir a la línea, antes de continuar con las preguntas, vamos a responder a Jonathan, que está en el 268-6033, papá de Isabela. Jonathan, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Jonathan, contento de escucharte y que sea un papá que nos llame, punto para los papás. ¿Cuál es tu inquietud, Jonathan, a propósito de nuestro tema? No, hombre, muy nervioso, pues, por lograrme comunicar con ustedes. Me parece que Paso a Paso es un programa muy interesante para la familia, que mucha gente, pues, debiera, como más que conocer los canales regionales, ¿sí? Muchas gracias. El tema es demasiado delicado, pues, porque los niños, pues, para mí son angelitos. Y, pues, una persona que hace esas cosas, pues, probablemente está enferma. Pues, a mí, pues, principalmente lo que hay que cambiar aquí en Colombia es la Constitución, pues, porque debe haber un castigo como más severo contra estas personas que abusan de los niños. También opino, pues, que Colombia es un país subdesarrollado, pero, más sin embargo, mantenemos copiando ideas de otros países de Europa, de Estados Unidos. ¿Por qué no adoptar esas reglas que hay allá, aquí en nuestro país? Como la cadena perpetua, la... Hay que cambiar, pues, la ideología de la gente, obviamente. Pero debemos ir cambiando porque, si no, este país, entre cada... Pues, día tras día se va a empeorar más. Entonces, me gustaría mucho, pues, que la Constitución o los congresistas analizaran bastante el tema para castigar severamente a estas personas. Jonathan, muchas gracias por tu participación. Y ya vamos con esa pregunta porque la tenía ahí encarpetada, pero quisiera preguntarle a nuestros invitados, antes de preguntar cómo funciona la ley en estos casos, ¿desde hace cuánto estamos hablando del abuso sexual infantil? Porque diríamos que es algo que puede haber existido desde que existe la humanidad, pero ahora hay más información, hay más abuso, hay más estudios. ¿Por qué se habla tanto ahora el tema? Se habla porque por fin se está descubriendo que esta situación realmente no es algo puntual, no es del momento, deja secuelas, deja secuelas que son realmente dolorosas para la persona, tiene un impacto completamente negativo para la sociedad, para las futuras generaciones, porque sabemos que genera dolor. Antes los niños se veían como una propiedad, como algo sobre el cual los adultos podían decidir y tomar las decisiones que quisieran. El hecho de castigar a los niños física y verbalmente, de manera agresiva, era una demostración de qué tan tolerante era la sociedad ante ese tipo de comportamientos. A medida que los estudios sociológicos, psicológicos, psiquiátricos han ido avanzando, nos han ido mostrando que realmente este tipo de prácticas hay que cambiarlas. Entonces, lo que tú dices es cierto, Leo, esto es algo relativamente reciente, teniendo en cuenta toda la historia de la humanidad. En otras culturas todavía se escucha muchísimo cómo venden a las niñas por chivos, por vacas. No hay que ir ni muy lejos. Me sorprende en las últimas noticias la Organización de Derechos Humanos está haciendo denuncias constantes sobre la legislación de los menores de edad en la Florida. Es uno de los estados más laxos del mundo en cuanto a la posibilidad de que adultos se puedan casar con niñas menores de 14 años de edad en ese estado. Lo encontré. Algo que uno solo lo creería para los países islámicos, ¿verdad? A propósito, es Nubia Pérez quien nos escribe y dice, paso por una situación complicada y la falta de información me come, por así decirlo. Describe la situación que les conté, tengo una sobrina que hace tres meses cumplió 14 años y me enteré que está saliendo con un señor muchísimo mayor, no anota la edad. Mi temor es que pase el tiempo y ella se enamore de otro más joven y según mi sobrina y la mamá que al parecer ven esto bien porque él le está dando todo, ese hombre por celos le haga daño físicamente porque casos hemos visto. Yo como familiar sí quiero montar un precedente ante la ley porque es lo único que creo que puedo hacer. A ver, mi pedido encarecidamente es que hagan un programa sobre este tema y que me digan dónde puedo acudir, a quién puedo interferir, brindar mayor información sobre esto, porque la familia de este señor dice que de qué me asombro ahora que eso se ve mucho, a lo que yo me pregunto si es moda. En los barrios populares nos acostumbramos a ver que todo esto pase y que nadie diga nada y por el contrario celebramos o nadie escucha estas denuncias o qué es lo que pasa y cuál es el deber de quienes están alrededor y se enteran, porque es que la gente se entera. Es relativo, yo pienso que aquí debe haber mucha formación y mucho apoyo familiar, ¿cierto? Pues estamos hablando de una menor de edad, la tía habla de que es la sobrina menor de edad, entonces también, ¿qué está pasando? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos y cómo les estamos permitiendo ese tipo de relaciones con personas mucho mayores que ellos? Entonces, ahí hay algo muy flexible, muy laxo en esa dinámica familiar que está permitiendo que esa niña, esa hija, esa sobrina, esté buscando relaciones afectivas con tipos mayores. ¿Pero eso es ser cómplices de un abuso sexual? No podríamos hablar que es un abuso sexual, ¿cierto? Es una relación afectiva que el adulto está pretendiendo con un menor de edad, ¿sí? Entonces, si hay abuso sexual, pues, ¿qué pasaría? Habría que denunciar el cuidador, madre o padre o tía, en fin, quien esté alrededor de esa menor de edad, tiene que hacer la denuncia ante las instancias legales, ¿sí? Comisaría de familia, inspección de policía, fiscalía, ICBF. Entonces, la pregunta que tenía Leo ahí en el Calderos, ¿qué dice usted? En Carpetay, en nuestro televidente. ¿Legalmente cómo se castiga hoy en Colombia el abuso sexual? Lo decía al principio, legalmente se castiga siempre y cuando haya una denuncia, haya todo un proceso, ¿cierto? Donde hayan pruebas y si se comprueba que realmente hubo un abuso sexual infantil, se penaliza. Si es acceso carnal violento, de 12 a 20 años. Y si es actos sexuales con menor de 14 años, de 9 a 13 años. Muy bien. Vamos a ir a la línea porque está en el 268-6033. Patricia está con nosotros, mamá de David. Bienvenida a paso a paso. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Leo. Muy bien, Moni. Para felicitarlos por el programa. Excelente. Muchas gracias. Qué alegría escucharte. ¿Qué nos quieres compartir? Tengo una inquietud. No sé si de pronto, pues, esto sea una iniciativa como para que los niños aprovechen los adultos en abusar de ellos. He visto que algunos padres y madres se despiden de sus hijos con un beso en la boca. Yo no comparto eso. Eso no es como una iniciativa para que ellos como que no analicen ni diferencien las personas que, o sea, que cualquier persona pueda besarlos y ellos no diferencian como la situación. O me estaré equivocando. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, Patricia, por participar. Ha sido uno de los temas controversiales, no hay polémicos, posturas encontradas al respecto, pero desde la psicología, desde la psiquiatría, no sé, ¿cómo se aborda? Bueno, es algo que le enseñamos a los niños en nuestro centro de apoyo, Jugar para Sanar, es el autocuidado. Y es la invitación que tenemos que hacer a los padres de familia y cuidadores. Los límites personales se aprenden desde la propia casa, ¿cierto? Esos padres y esos cuidadores deben de ser mis modelos. Una de las cosas que nosotros enseñamos a los niños es, nadie te puede besar en la boca, no permitas, ¿cierto? Y les enseñamos a los niños, tú permites que te den besos en la cabeza, en la frente, en la mejilla o en la mano. Nadie te puede dar besos en la boca, ni siquiera a los adultos. Entonces, es también la concepción que tiene ese adulto, padre o madre, también desde mi sexualidad, desde que le estoy transmitiendo a ese hijo los límites. Yo tengo que enseñarle a ese niño desde pequeño los límites personales, porque entonces yo le doy besos en la boca, el papá le da besos en la boca, toda la familia da besos en la boca, entonces para él lo va a naturalizar, va a ser muy normal. Llega una persona de afuera, también le da besos en la boca y para él va a ser muy normal. Entonces, yo soy la que tengo que enseñarle límites corporales. Doctor, ¿algo que agregar? Completamente de acuerdo. No hay nada que agregar, es así de claro. Es lo que aprendan en la casa, lo que les va a permitir saberse comportar ante personas que intentan abusar de ellos, incluyendo propios familiares. ¿Cómo estamos de cifras en Medellín en el tema del abuso sexual infantil? Ay, bueno, muy triste, cada vez aumenta más. El año 2016 se recibieron 15.400 denuncias. Medicina legal, lo hablaban esta mañana en el foro, practicó 21.400 exámenes médicos por delitos sexuales. Y entre ellos, el 85% eran menores de edad. O sea que estamos hablando de 60 niños y niñas abusados diariamente. En Colombia, sí. Generalmente, en su mayoría son niñas. De cuatro niñas, una niña es abusada. Y de seis niños, un niño es abusado sexualmente. Pues digamos que yo creería, parándome en la postura de que los buenos somos más, que a la mayoría de las personas nos cuesta entender por qué lo hace, quién lo hace. Pero hay unas razones, unos estudios que puedan, no sé, explicar por qué estas personas llegan a cometer eso. Sí, hace poco presenté una conferencia sobre pedofilia, sobre, en tratando de entender qué ocurría en el cerebro de los pedófilos, de los pederastas. Y es sorprendente que, a pesar de buscar información en todos los medios, la información es bastante limitada. Hay varias causas. Algunos hablan de situaciones de la niñez. Muchos de los que son pedófilos o pederastas han sido también abusados en la niñez. Pero también se conocen de aspectos cerebrales que tienen que ver con poca capacidad de empatía. O sea que tienen poca capacidad de sentir el dolor ajeno, de ponerse en los zapatos del otro. Y por lo tanto, son capaces de perpetrar estos actos sin ninguna consideración, incluso hasta disfrutándolos. Esa zona que es la que nos permite entender el dolor ajeno en estos pacientes o en estos sujetos, más bien, está bastante afectada. ¿Es poco explicable, entonces, un abuso sexual infantil desde alguien aparentemente normal? Alguien que tenga realmente un desarrollo empático, que sea capaz de entender el dolor ajeno, que ha tenido una crianza adecuada, que ha entendido el valor de respetar las libertades y las necesidades del otro, difícilmente se va a convertir en un pedófilo. Muy difícilmente. ¡Qué tema tan complejo! Bien, pues es el que hoy abordamos justamente, como decíamos al comienzo, para estar muy bien informados y atender en el momento indicado a todas las señales que puedan ocurrir. ¿Cuáles son? Si se puede prevenir o qué hacer en caso tal de que lo detectemos. Lo hablaremos después del corte. Hay que nos vamos con la frase en Paso a Paso. Siempre soñaba con morirme. No podía contar a mis padres lo que me sucedía, del mismo modo que no podía decir que no me gustaba tomar sopa. Es el testimonio de una mujer abusada en su infancia. La frase, ya regresamos a Paso a Paso. La frase, ya regresamos a Paso. ¿Quién me lo regaló? Dios me lo regaló. Dios me lo regaló. Por más risas como las de Emiliano, es que hacemos este mamarazzi, este Paso a Paso todos los días para verlos sonreír, para ver los contextos. Recuerden enviarnos sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Hoy hablamos de abuso infantil, abuso sexual infantil, precisamente. Nos fuimos al corte dejando algo muy importante planteado, porque es el tema de si se puede o no evitar, o al menos evitar, porque a veces no está como en nuestras manos directamente, como evitar esos actos de aquellas personas que por X o Y razón intenten hacerlo, si lo podemos detectar temprano, tal vez, antes de que ocurra. ¿Hay algo a lo que podamos estar los adultos atentos para que eso no se lleve a cabo? Yo creo que antes, claro que sí, antes de detectar es que esos padres o cuidadores identifiquen los posibles riesgos que pueden haber frente al abuso sexual para sus hijos o sus niños al lado. Entonces, nosotros no conocemos del tema. Difícilmente, si no conocemos, vamos a leer esas señales que nos están dando los niños. Por eso a veces no, no las relacionamos. Como decimos en la Fundación y en este tema de trabajo con abuso sexual, y lo decía Leonardo al inicio, el abusador sexual o el agresor sexual siempre va a estar en el portarretrato de la casa. O sea, va a ser una persona de la familia o muy cercana a la familia. En otros casos, puede ser una profesora, puede ser el esposo de la señora que me lo cuida. O sea, de acuerdo a los casos que hemos atendido a diario, el hijo de la señora que me lo cuida. Entonces, la invitación es a que los padres y cuidadores identifiquemos con quién vamos a dejar los niños. Y si yo sospecho, y si yo tengo dudas, ¿qué es mejor sospechar? Es buscar unos cuidados supervisados en instituciones, ¿cierto? Preferiblemente. Porque si yo tengo esa familia, no sabemos cada quien cómo maneja la sexualidad. Yo no sé cómo la manejan mis hermanos, mis tíos, mis abuelos. Entonces, ante la duda, es mejor sospechar y evitarlo. Así prevengo. Y otra de las cosas que lo hablábamos ahora es enseñarle al niño desde muy pequeñito a prevenir, ¿cierto? Al autocuidado. A que conozca sus partes íntimas con el nombre propio, biológico que es. A que sepa qué caricias son buenas y cuáles no son malas, cuáles le molestan, le incomodan. Y a que el niño aprenda a decir no y busque ayuda. Y con mucha confianza. O sea, hay que empezar a formarlos con una educación sexual. De acuerdo a su etapa de desarrollo, de una manera muy sencilla. Y lo primero que hay que hacer es con el cuerpo. Así empieza el autocuidado. Entonces, los padres sí podemos prevenir. Lo que pasa es que casi siempre el agresor está cercano. Él individualiza y particulariza a la víctima. ¿Cuál es el que tiene más cerca? Sobre todo en esos primeros años que es tan difícil tener herramientas como las que ya se empiezan a inventar. Leíamos una noticia. Cuatro estudiantes de la Universidad Carolina del Norte se inventaron un esmalte que se llama El Color Secreto. Es un esmalte que las mujeres se lo ponen en sus uñas y si les van a dar algo, si creen que les van a dar algo en un licor, en alguna bebida, ya meten el esmalte y el esmalte cambia de color. Si la bebida tiene alguna sustancia que pueda cambiar su comportamiento y que puedan hacerlas objeto de violencia sexual. Excelente. La nueva droga de zombie que salió. Para los más grandecitos, pero lo que tenemos que cuidar es a los más pequeños que no tienen esa posibilidad. Y a los que todavía no les damos esmalte ni quiera. Diana, está ahí. Abuela, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. Hola, muy bien, gracias. Estoy muy contenta por haberme comunicado con ustedes este tema tan importante. Yo alcancé a ver un poquito de la transmisión del foro que hicieron. No lo alcancé a ver todo, pero el aporte que yo quería dar es que yo fui una niña abusada cuando tenía seis años. Fue, pues, como algo doloroso porque me sentí muy identificada con casi todo lo que el médico dijo allá. O sea, casi todo me, pues, me identifiqué con todo eso. O sea, todo lo que él dijo allá es como si supiera todo lo de mi interior, mi vida, lo que pensaba y todo eso. Yo soy abuela de tres hermosos nietos. Yo soy demasiado desconfiada, demasiado precavida. Esa desconfianza yo se la transmití a los hijos. Con mis hijos fui demasiado cuidadosa, demasiado desconfiada debido a la experiencia tan amarga que yo tuve. Diana, pues, fue muy difícil para mí. Yo soy demasiado desconfiada con los niños de mi familia. No confío fácilmente. Los niños de mi familia son cuidados extremadamente. De pronto, demasiado debido a mi experiencia. Diana, pues, con justa razón. Pues, no es para menos. Yo creo que todos haríamos lo mismo después de pasar por una experiencia como esa. Muchas gracias, pues, por llamarnos, por compartirnos a manera de vida real. Pues, para estos casos es muy difícil, pues, obviamente, tenerla aquí porque ya es compartir cosas demasiado íntimas. Pero, ¿a qué se refiere ella cuando me sentí completamente identificada para que otras muchas personas puedan entender de qué está hablando? Pues, básicamente, en esa charla de esta mañana hablamos de lo que implica para un niño ser víctima de abuso sexual. Las consecuencias que tiene, no solo en ese momento, sino a largo plazo. Hablábamos de una condición en psiquiatría que se llama trastorno de estrés postraumático, donde las personas reviven una y otra vez el acto que les causó ese trauma. Y lo viven con lujo de detalles. Para acabar de ajustar, es como si estuviesen repitiendo esa historia dolorosa de manera interminable, con pesadillas, con dificultad para relacionarse con los otros, con síntomas de depresión, de angustia. Así que yo me imagino que ella se refiere a todo eso que le ha tocado vivir y ese temor muy entendible que tiene, sobre todo ya con el respecto al cuidado de sus propios hijos y de sus nietos. Me parece muy bien que ella sea precavida, evitando la confianza excesiva y evitando el caer en la trampa de, como es un familiar, yo no tengo nada que temer. Uno siempre con los niños tiene que tener una actitud precavida, como ella nos acaba de testimoniar. Doctor, es que viendo la cantidad de casos que hay, la gravedad de las consecuencias, ¿estos trastornos son reversibles, se pueden trabajar o definitivamente quedan ahí en el cerebro? Lo que llamamos nosotros, el rayón queda ahí. Sí queda el rayón, desafortunadamente. Hablábamos en esa charla también de varios estudios que han tratado entonces de intervenir desde diferentes disciplinas a personas que fueron abusadas sexualmente en la niñez, ya sea desde intervenciones psicológicas, desde intervenciones psicosociales, desde intervenciones farmacológicas incluso, de manera integral. Y obviamente este tipo de intervenciones tiene resultados. Afortunadamente es posible minimizar el impacto negativo que tiene ese estrés en la vida de las personas, pero es indiscutible que no hay una recuperación completa. Es también notorio que cuando se dan estos tratamientos, los pacientes que fueron víctimas de abuso sexual responden menos a ese tipo de tratamientos que aquellos que nunca tuvieron que enfrentar ese tipo de eventos. Entonces su depresión suele, por ejemplo, hacerse más refractaria, más resistente, más dura de tratar y por lo tanto más dolorosa. Pero me da pie para otra pregunta y perdónenme que abuse hablando del tema. Diana nos llama y nos dice, yo me sentí completamente identificada, ¿cierto? Y me parece que en solo ese reconocimiento ya hay una valentía admirable. Voy a poner el caso en primera persona. Yo soy papá hoy, tengo dos hijos. Fui abusado de mí. Muchas personas pueden tener eso como un secreto, ¿cierto? Tal vez ni sus padres se dieron cuenta. ¿Qué tan saludable puede ser para una persona que hoy es papá, que hoy es mamá, que fue abusada, contar eso? Tal vez decirle a sus papás, a mí me pasó esto, ustedes no se dieron cuenta. O comentarlo, o comentarle ya a los hijos un poco más grandecitos. Y si después de tanto tiempo aún es denunciable. Yo no sé si este tipo de delitos prescriben en la ley. Sí, prescriben. Obviamente depende de cuánto tiempo ha pasado desde el evento, pero indiscutiblemente sí tiene utilidad hablar de esto tarde o temprano. Ayuda realmente cualquier tipo de intervención, dirigida obviamente por profesionales, ojalá de manera interdisciplinaria. Ayudaría muchísimo a disminuir el dolor, a disminuir la angustia que se experimenta sabiéndose víctima. Y además permite que yo pueda desarrollar estrategias más saludables para educar mejor a mis hijos o para poder tener un cambio de actitud dentro de una familia que probablemente ya tuvo que vivir con este tipo de eventos. Para terminar un poco de evacuar esas consecuencias a largo plazo, ¿hay conductas que van muy asociadas? Si uno escucha hablar, por ejemplo, personas mayores que le temen a las relaciones sexuales íntimas o caso contrario, que son adictos a las relaciones sexuales íntimas y ¿por qué esas respuestas como tan opuestas en el comportamiento? Cada caso es particular, ¿cierto? Habría que valorar individualmente y conocer la historia personal de ese sujeto o de esa persona. El abuso sexual trae consecuencias a corto, mediano y a largo plazo. Entonces tendríamos que mirar qué está sufriendo, qué está viviendo esa persona y correlacionarlo. O sea, un solo síntoma, una sola conducta no nos va a decir que hubo abuso sexual. Tenemos que correlacionar, ¿cierto? Por eso la importancia de que esa persona pase por un proceso de valoración psicológica y psiquiátrica porque eso es lo que nos va a decir si hay unos síntomas, si hay unas conductas que no son normales y que están obedeciendo a algo, a un evento. Y esos, digamos, síntomas o conductas o consecuencias o llámese como quiera a corto plazo que son a las que más rápido tenemos que correrle porque supongo yo entre más rápido se actúe pues menos visible es el rayón. ¿A qué tenemos que estar atentos? Y es que no siempre atendemos el problema a corto plazo porque los niños no hablan porque una de las etapas del abuso sexual es el secreto. O no les creemos. O no les creemos. Entonces pasan y pasan los años y pasan los años de abuso sexual. Entonces cada vez se va volviendo más crónico. Entonces empezó en la niñez, siguen en la infancia, llegan hasta la adolescencia. Posiblemente con ese abuso sexual ya viene cantidad de trastornos y de secuelas. ¿Y cuál es el llamado ahí a los adultos? ¿Qué hacemos nosotros como adultos frente a ese silencio? Tenemos que ser más proactivos. Lo que estábamos hablando ahora en el intermedio, está muy bien que los niños conozcan las partes de su cuerpo y que sepan detectar cuando alguien inapropiadamente se quiere acercar a ellos. Pero los adultos tenemos que ser más proactivos, constantemente preguntando, así no tengamos sospechas. ¿Cómo te está yendo en la guardería o en la escuela? ¿Cómo te fue con este amiguito? ¿Qué tal la experiencia con tus primos, con tu tío, con lo que sea? Nunca dejar pasar por alto la posibilidad, así la veamos muy inverosímil, de que puede darse el abuso sexual con ellos. Si los adultos fuéramos más proactivos y detectáramos a tiempo ese tipo de conductas, claramente la intervención temprana podría ayudar a minimizar muchas de esas consecuencias que ya hemos mencionado. Y ser muy hábiles para preguntar, para indagar. Si uno le va a preguntar al niño, ¿te abusaron de voz en el paseo? Sin intimidación. Hay que volverse muy hábiles, muy creativos para llegar a esos puntos que necesitamos descubrir. Vamos a la línea, está Silvana con nosotros, 268-6033. Silvana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, si yo fui abusada cuando era pequeña, ¿a mi hija le puede pasar? Silvana, si tú fuiste abusada, ¿qué? Perdón. Si a la niña le puede pasar. A la niña le puede pasar. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, Silvana. Un caso duro. Y es una pregunta totalmente válida, muy válida, porque no solamente hay que preguntarnos si nuestros hijos podrían sufrir las mismas consecuencias, pero también hay otro aspecto a considerar y es si lo que a mí el abuso sexual me produjo, las secuelas que yo tengo por culpa de ese abuso sexual pueden terminar afectando también a mis hijos o a las personas que yo tengo a mi cuidado. Y hay varios estudios que sugieren que efectivamente esto tiene el triste impacto de afectar no solamente a la persona que fue víctima, sino a las generaciones que siguen. Pues lo decía la abuela que nos llamó ahora. Diana, Diana lo dijo. A eso iba. ¿Cómo cuidarse uno también en ese caso, digamos, de no exagerarse? Porque muchas veces, ¿cómo le pasó? Entonces ya es más empericulada de la cuenta, es lo que suele decir la gente. Pero ¿cómo uno ya siendo consciente de su situación, de que fue víctima de un abuso, puede decir, listo, a mí me sucedió esto, pero a partir de acá yo puedo controlar, puedo sin exagerar o no transmitir más miedos de los necesarios, digamos, a mis hijos? ¿Es posible controlar eso, manejarlo? Sí, es posible controlarlo y manejarlo, pero lo que decía la oyente anterior, y es claro, ella posiblemente tuvo un trastorno de sucesor adormático, ella quedó marcada, ella le da pánico imaginarse que a sus hijos o sus nietos le va a pasar lo mismo. Yo pienso que es mejor exagerar en el cuidado y en la identificación de esos riesgos, ¿cierto? ¿Qué omitir? Porque una de las cosas muy tristes que vemos en el trabajo a diario es que a muchos de los niños y niñas que están siendo abusados, casi en su mayoría también, esos padres algunos fueron abusados. Entonces, es preferible que esta abuela quede así, muy prevenida, a otras mamás que fueron abusadas y que de alguna manera o lo naturalizaron, lo normalizaron y ellas saben que algo está pasando con sus hijos y se quedan calladas, guardan el secreto. ¿Cuál es la razón o el porqué de que estas mamás, papás que fueron abusados, hoy sus hijos también lo sean? Porque para responderle concretamente a Silvana, pues no es una cosa hereditaria, no es algo que sea garantía de que porque ella fue abusada a su hija también, que pues obviamente era evidente su angustia. Obviamente hay que tener varios factores en cuenta ahí, uno es que nos está indicando también, posiblemente, no siempre es así, algún patrón dentro de la familia. Hay patrones culturales que se van normalizando y que finalmente se van aceptando. Entonces, si yo ya fui víctima de esa manera de entender la sexualidad dentro de mi familia, totalmente inadecuada, tengo mucho temor de que las otras personas familiares que rodean a mis hijos puedan también tener la posibilidad de abusar de ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es el hecho, como bien mencionabas, del impacto que esto tuvo para ella y claramente se pudo notar por su tono de voz. Yo creo que sería muy útil que ella buscara ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, que le ayudara a entender y a lidiar un poco más con el dolor que esto le causó a ella. Sobre todo además para que no le transmita igual esa angustia. Eso iba a decir, porque uno de los mayores riesgos no es tanto que sus hijos puedan ser abusados. A lo mejor ella está bastante advertida y está prevenida y está tratando de evitar estos contactos innecesarios. Pero si ella está deprimida o tiene alguna condición que claramente emocionalmente la pone en desventaja, esto debe ser consultado porque hay varios estudios que prueban que cuando la mamá está deprimida, eso termina impactando psicológica y psiquiátricamente a los niños. El riesgo de que un niño tenga más depresión o ansiedad es muchísimo mayor si la mamá también está deprimida o está ansiosa. Uno incluso lo dice, o lo digo yo en las conferencias de manera constante, tratar a una mamá es como tratar a toda una familia realmente, porque el impacto que se ve es dramático en la recuperación de los niños. Hay un estudio que muestra que cuando las mamás logran salir adelante de su depresión con un tratamiento integrado, los hijos sin haber recibido ningún tratamiento específico empiezan a mejorar. Yo pienso que también la televidente está haciendo mención de eso. Y lo han dicho aquí todos los psicólogos y psicólogas infantiles que hemos tenido. Aquí a quien primero yo atiendo es al papá y casi nunca veo a los hijos. Llegan pidiéndome ayuda por los hijos y yo casi nunca los conozco. Es como lo que dicen todos. Tiene que ser integral. Entonces, de acuerdo ahí con, absolutamente con lo que dice el doctor, nos vamos a ir al corte a propósito de educar a nuestros hijos, ¿no? En lo de sus partes íntimas aparece esta grande cita pequeñita. Muy simpática además de las grandes citas pequeñitas que nos llegan a nuestro programa. Llega esta frase que nos dice, Sofía. Mami, no puedo salir a la calle en pelota. Peíname, por favor. Sofía con tres años. Sofía de tres años. Una mujer, tenía que ser una niña de tres años. Peíname, por favor. Ya volvemos a paso a paso. Peíname, por favor. Juan Esteban, Valeria, Isaac, María, José, están hoy en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy dedicamos nuestro programa a hablar sobre el abuso sexual infantil. Un tema que creo yo el peor escenario podría ser el acostumbrarnos. El verlo como una cosa normal, como pasa con la corrupción, como puede pasar con tantos temas de nuestro país. A eso es a lo que no le podemos apuntar. Y a propósito de acostumbrarnos, nos llamó hace unos minutos Silvana. Pensamos que había dejado sus datos. Los doctores quieren comunicarse con ella para que, por favor, si nos puede volver a marcar para que deje sus datos, solo los van a usar ellos y es para ayudarla. Muchísimas gracias. Volviendo un poco al tema, Leo, tenía pregunta. Sí, Moni, para que esto no se nos vuelva costumbre, para que no lo hagamos como tan normal, ¿cómo detectar, cómo identificar en nuestros hijos esas señales de abuso? Bueno, muy importante la pregunta y es que siempre hemos sabido que el abuso sexual tiene una trilogía y es el secreto, la ignorancia y la impunidad. Entonces, tenemos que empezar a aprender a detectar. Los síntomas de los que nosotros vemos y valoramos en los niños están correlacionados. O sea, no vamos a pensar entonces que si el niño está bajando el rendimiento escolar es porque está siendo abusado, ¿cierto? O está desmotivado o está siendo abusado o no. Generalmente hay unos síntomas, hay unas secuelas, hay unas consecuencias emocionales, ¿cierto? Emoción, perdón, físicas, ¿cierto? Afectivas, cognitivas, entonces eso es lo que hacemos nosotros, el equipo profesional de valorar. Entonces, físicamente un niño puede presentar moretones, aunque el abuso sexual no deja muchas señales físicas, porque casi nunca se hace a través de la violencia. El abusador siempre engancha al niño de una manera amorosa, a través del juego, a través de regalos, a través, ¿sí? Y al último la amenaza. Entonces, vemos unas señales físicas que pueden ser dolores, ¿sí? Dolores abdominales, dolores de cabeza, vómito, desmotivación para comer, ver, vemos un no control de esfínteres, cuando el niño ya controlaba, ya orinaba perfectamente, iba a hacer sus necesidades, se regresa a otra etapa. Emocionalmente el niño va a tener mucha ansiedad, va a tener miedos, pesadillas, esas pesadillas van a estar muy relacionadas con monstruos, ¿cierto? Me persiguen y muy relacionadas al abuso sexual. Culpa, una de las sentimientos, emociones que el niño siempre va a sentir en su primera etapa del abuso sexual es la culpa y la vergüenza. Y más adelante, a medida que pase el tiempo, va a sentir mucha ira, mucha rabia. Entonces, todas esas emociones que van a generar en él un impacto biológico, ¿cierto? Entonces, el cuerpo va a hablar. Y ya las miraríamos a mediano y a largo plazo, que ya hablaríamos de la niñez y de la adolescencia, qué puede estar pasando a raíz de ese abuso sexual. Le preguntaba yo en el corte, bueno, les preguntaba, ¿desde qué edad podía empezar el abuso? Me decían que desde el mes de nacido, increíble, pero ¿qué hacen a esas edades? Pues porque a veces no vemos lo que ocurre a esas edades como abuso. Sí, es impresionante lo que los pedófilos pueden llegar a hacer. Te sorprenderías. No solamente desde qué edad empiezan a abusar de los niños, sino las formas en que abusan de los niños, los instrumentos que usan. La variedad increíble, solamente digna de la creatividad de alguien maligno para tratar de encontrar placer en un acto tan terrible como este. Pero no hay límite. Y hay una etapa del desarrollo que sea más factible. Sí, la primera etapa. Lo dice el doctor desde cero meses. Claro, o sea, la sexualidad es inherente al ser humano. Y mientras más pequeño, mejor, porque no sabe qué le estoy haciendo y por qué no habla. Es más indefenso, más vulnerable al abuso sexual. Nosotros recibimos niños y niñas desde cero meses, desde mesecitos. En la primera infancia, niñez, primera infancia y niñez. Pero son los más vulnerables los más pequeños, porque no relatan, no saben. Y entonces hay un bloque, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo sospecha? ¿A qué está atento? Pues sí, ¿qué no duerme? No, ningún bebé duerme. ¿Qué llora? Pues todos lloran para pedir. Pues es un poco más difícil como estar alerta a las señales. Pero las suele haber, o sea, ninguno de estos trabajos es perfecto. O sea, el acceso, la violencia, el abuso de esta persona se puede ver reflejado claramente en diferentes situaciones del niño. Está llorando más de lo usual, está teniendo más dificultades para sus deposiciones o para orinar, podemos ver incluso muy pequeñas fisuras anales o en otras estructuras de sus genitales que claramente nos pueden indicar que algo está pasando. El hecho es que si vemos claramente que el niño no tiene un desarrollo normal o no tiene un comportamiento que estamos acostumbrados a ver que hay algún tipo de cambio, yo estoy obligado a explorar eso también sin ningún temor. Y aún cuando estén así de pequeños, pues decimos nosotros no tenemos ningún recuerdo. ¿Hay secuelas psicológicas y emocionales? Es una buena pregunta. Los estudios normalmente se han hecho, son en niños mayores de tres años de edad. Es donde posiblemente podamos ver un mayor impacto desde el punto de vista de estas secuelas que habíamos mencionado ahora. Pero cuando el abuso es algo repetitivo, sostenido, y claramente ya no solamente hablamos de secuelas emocionales, sino también secuelas físicas con lesión de esfínteres, por ejemplo, o algún otro tipo de traumatismos, claramente va a tener también desde esa edad ese tipo de consecuencias. Pero el hecho de todos modos que los menores de tres años de edad o incluso los recién nacidos no puedan tener posteriormente un registro de ese tipo de eventos no significa que ese abuso sexual no sea más cuestionable que los otros, ¿verdad? De acuerdo. Pues nada, se nos acaba el tiempo. Aquí podríamos quedarnos hablando sobre el tema y hacer uno y mil programas si es necesario, pero pues yo quiero invitarlos a que sean ustedes los que cierren. Bueno, la invitación es a que nos responsabilicemos todos en la prevención del abuso sexual infantil. Nos rehusamos al abuso sexual, ya no más abuso. O sea, es la invitación a los padres cuidadores de los niños. Y de hecho, la responsabilidad es de ¿quién? La familia, la sociedad y el Estado, del cuidado y la protección de nuestros niños y niñas. Entonces, identificar, sospechar, es dudar, es mirar con quién, qué estoy dando a mis hijos, qué cuidado les estoy dando, qué formación les estoy dando. Es identificar riesgos y enseñarles a ellos también a identificar riesgos y a prevenir. ¿Desde cuándo? Desde la primera etapa de su vida. Como lo hablamos ahorita, desde el autocuidado. Entonces, es hablar de sexualidad. Tranquilamente, de acuerdo a su topa de desarrollo, hay que explicarles. Hay que hablarles de la sexualidad, de la afectividad, de las relaciones personales. Y así los niños van empezando a comprender, esto está bien, esto está mal, esto no me gusta. Y tranquilamente lo puedo hablar y lo puedo expresar. Entonces, no naturalicemos más el abuso sexual. Miremos que es un flagelo que cada día está aumentando, aumentando y es muy triste. ¿Dónde denunciamos? Denunciamos en la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 141 o en la línea 123. 141, ¿búscula? Sí, telefónicamente. Solo agregar que siempre hay que creerles a los niños. Ningún niño va a mentir cuando se trata de abuso sexual. Así que, este cuento de que el niño se lo inventó y que por lo tanto vamos a omitir esa denuncia es lo peor que podemos hacer. Cuando un niño se atreve a denunciar es porque realmente está ocurriendo algo. Y esas denuncias son acertadas. Siempre y cuando ese adulto que recibe ese relato del niño se acerque a una instancia legal, como lo hablamos al principio. Comisaría de familia, fiscalía, policía y CBF. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí estaremos mañana también hablando sobre otro evento internacional que habrá en estos días en la ciudad y que tiene que ver, por supuesto, con la niñez. Temas de discapacidad aquí mañana en Paso a Paso. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos ustedes por estar en sintonía. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Paso a Paso a Paso.